En busca del tigre nos encontramos a Antílopes comiendo por allá. ¿Dónde estás, tigre bonito? ¡Sal! ¡Queremos conocerte! Seguimos en busca del hermoso tigre, ¿verdad Rafa? Sí, pero no podemos hacer ruido. Vean lo que está en la mitad de la carretera. Uno bebé y uno bambi. Chiquito. Hay alguien que nos observa. Corre, 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 corre. Corre, órale. Eran un buen. Eran cuatro. Sí. ¡Voto! ¡Voto! Ya estamos en Baranasi. De hecho, estamos yendo al río Ganges y Rafa está aquí. Estamos muy felices de estar aquí porque es donde más se respira toda la cultura hindú. Y ahí está el sol saliendo. El gobierno no puede preparar un hogar. Ahora están haciendo el nuevo de Luzman aquí. Ahorita estamos visitando las calles de acá de Baranasi. Y vean, es demasiado antiguo. Están haciendo decorado. Bueno. Esta máquina. Qué hermoso. Qué hermoso. ¡No! ¡Te tardaste muy bien! Pero tú me estabas peinando. ¡No, no! ¡Te tardaste! Estamos a punto de presenciar un ritual que le hacen un hombre, da una ceremonia al río Ganges. Estamos cruzando una avenida en este momento. Y vean, por todos lados pasan carros, motos. ¡Oh my God! ¿Qué está pasando? ¡Ok! ¡Esto es demasiado! Ahorita estamos caminando una de las calles principales de acá de Baranasi. Y hay como muchos locales, muchas tiendas, vienen muchas cosas y quiero que vean. Me pasó algo. Estamos caminando, ¿verdad hermana mía? Oye, ¿cuál ha sido tu ciudad favorita de acá? Ha sido Yaipur, Baranasi y Orcha. Y Orcha. Ay, a mí también, me gustaban mucho. Todos, todos los lugares me encantaron. Que vean, están en la mitad de la calle y ella es demasiado bebé. Ay, mi amor, eres demasiado linda. Y quiero que vean cómo pasan los carros. ¡Oh my God! Bebé, hermosa. Vamos a pasar en medio de ella. ¡Tarará! ¡Vamos a pasar en medio de ella! Es momento de probar un... De la calle y ella es demasiado bebé. ¡Oh my God!